Hablar de la técnica de Monet es un asunto complicado en la historia del arte. La razón es clara. El pintor era reacio a compartir su técnica o sus materiales. De hecho, en una carta enviada a Georges Durand-Ruel en 1905 escribe, ¿En cuanto a las pinturas que uso, es realmente interesante eso? No lo creo, podría ser algo más luminoso con otra paleta. Esto no quiere decir que no se pueda rastrear una serie de colores más o menos estables en la pintura de Monet. Más bien, deja ver la poca paciencia que tenía el artista para hablar de su técnica. Afortunadamente, y aunque a regañadientes, el pintor terminó por compartir parte de su proceso con Durand, quien dejó testimonio tanto de la paleta como de la técnica, que pudo atestiguar en el trabajo del impresionista. Aunado a esto, basaremos este pequeño video en los siguientes textos. La paleta de Monet en el siglo XX de Ashok Roy. El análisis de los bañistas en la rainulieu de Michael Wilson, Martin Wildt y Ashok Roy. El boletín técnico de la Galería Nacional, volumen 9, de 1985. El análisis de la obra Camille, de Gloria Novo. Monet, más allá del impresionismo, de Thomas J. Watson. El proyecto de conservación Monet de la Galería Nacional de Irlanda, coordinado por Janine Maclean. Así como textos contenidos en el catálogo de la exposición Clos Monet, época y momento, de William C. Seist, disponible en su versión digital en el sitio del MoMA. Soportes. A lo largo de su carrera, Monet utilizó materiales de uso corriente para artistas de la época, disponibles con distribuidores establecidos en París, siendo el lienzo, en la mayoría de las ocasiones, un lino de la marca Alexis Autos, el cual adquiría por bobina para recortarlo de acuerdo al formato deseado. Algo que podemos suponer, ya que el pintor poseía un manual para preparar, estirar, cortar y montar el lienzo adecuadamente. Textos habituales para los estudiantes de pintura y autodidactas, que les permitían reducir los costos de producción frente a los lienzos ya montados. La familia Autos era un distribuidor conocido en París, que proveía un buen número de los pintores impresionistas. Habitualmente, Monet utilizaba un formato mínimo de 66,8 por 54 centímetros, con un lino de trama media número 15, lo que indicaba su precio. Este formato facilitaba su transporte y manejo en exteriores, una costumbre muy arraigada en el artista. Según los estudios de las doctoras Dora Murphy y Carol Smith sobre fibras de varios de los lienzos de Monet, estos poseían un promedio de 28 por 28 hilos por centímetro cuadrado, por lo que eran más resistentes que el promedio, aunque suficientemente livianos para no resultar en un problema de traslado. En cuanto a las preparaciones, los lienzos de Monet venían imprimados de fábrica con diferentes procesos. En su periodo temprano incluían una capa de cola animal, seguida de una capa de blanco de plomo o tiza, ligada con aceite, y una segunda capa de color rosa grisáceo pálido. Esta doble capa se halla en la obra Cuenca de la Gentil con un velero y puede verse a simple vista por debajo de los colores. El uso de la doble capa no solo tenía finalidades cromáticas, también aportaba una superficie más lisa para pintar. Estas imprimaturas se mantienen constantes hasta finales de la década de 1870, cuando empieza a trabajar con lienzos imprimados con una sola capa de blanco de plomo, aunque aún pueden encontrarse capas extras de blanco de plomo diluido e incluso una capa ligeramente rosácea que combina al vallalde con tierra roja. Se estima que estas capas superficiales fueron realizadas rápidamente por el propio Monet, ya que no llegan a los bordes del cuadro. Gracias a los estudios de cromatografía de gases, sabemos que el aglutinante habitual de la imprimatura era aceite de amapola y en el caso de las imprimaturas de fábrica, aceite de linaza. Herramientas Las herramientas utilizadas por Monet no presentan variantes significativas a las de sus contemporáneos. Las marcas a nivel microscópico revelan el uso de pinceles planos de cerda semirrígida, probablemente de cerdo, aunque no se han hallado restos de pelo en sus cuadros. Los pinceles planos eran una novedad entre los impresionistas y se producían gracias a la invención de la férula, la abrazadera circular de metal alrededor del mango que permitía la manipulación rápida y agresiva característica del grupo, ya que los pinceles redondos se arruinaban rápidamente por la presión continua contra el soporte. En el metraje grabado mientras Monet pinta en plein air en su jardín de Giverny, se puede observar claramente el uso de pinceles de mango regular con una medida de entre 12 a 24 centímetros. Si bien el desgaste de los bordes da la ilusión de que se trata de pinceles de lengua de gato, lo más probable es que estos hayan tomado esa forma por la continua fricción con el lienzo. Adicionalmente, se ha hallado evidencia del uso de una herramienta plana, probablemente metálica, coherente con una espátula. La paleta de Monet Es importante mencionar que en sus primeros años de trabajo, la paleta de Monet compartía colores con la paleta tradicional, incluyendo tierras y otras variantes de óxido de hierro, como revela una obra temprana de 1862. No obstante, el artista abandona estos colores en torno a 1865 para experimentar con los vibrantes pigmentos de moda que comenzaban a destruirse en Francia, junto con los tubos de óleo inventados en 1840 por John Rand. La novedad en los materiales propició la publicación de manuales como La química de los colores utilizando agua y pintura al óleo, de Jules Lefort, publicado en 1855, o las transcripciones de las conferencias de Jehan-Georges Vivet en la Escuela de Bellas Artes de París bajo el título La ciencia de la pintura, en 1891, que complementaban el célebre compendio de pintura de Jacques Bloch, todos ellos dispuestos para iluminar a los pintores sobre el comportamiento de los pigmentos, así como su compatibilidad e incompatibilidad con otros colores y medios. Si bien la ausencia de estos volúmenes en la biblioteca de Monet nos impide asegurar su conocimiento por parte del pintor, este tipo de información era de uso corriente entre los artistas de la época. La transición de una paleta tradicional a una moderna no fue inmediata pero sí evidente en uno de sus cuadros más populares, el retrato de Camille con vestido verde, una muestra del nuevo entendimiento del pintor sobre los colores, influenciado por la teoría de Michel-Eugène Chevreau y Charles Blanc. Volviendo a la carta de Durand, Monet expone aparentemente de memoria una lista de pigmentos consistente en blanco de plata, violeta de cobalto claro, verde viridian, ultramarino francés sintético de buena calidad, excepcionalmente vermellón, un trío de tonos de amarillo cadmio, claro, oscuro y amarillo limón, y otro pigmento amarillo, probablemente amarillo de zinc. Una lista consistente a los análisis realizados por la National Gallery sobre los nenúfares de su colección, adicionando un amarillo de bario, aunque no se ha encontrado vermellón en los lirios. Vale la pena señalar que en sus obras tempranas existe evidencia del uso de amarillo de ocre, pero este desaparece completamente entre 1865 y 1870. Hacia 1970, la Universidad de Oxford utilizó microsondas electrónicas y cromatografía de gases para analizar los pigmentos, confirmado con los hallazgos de EDX y microscopio electrónico de barrido en 2006 y 1991 respectivamente. Un análisis exhaustivo por parte de la Galería Nacional de Irlanda sobre cuadros realizados a propósito de la cuenca de Argentiu, encontró una variedad de pigmentos opacos que incluían rojo de plomo conocido como minio, una laca roja sin identificar y laca de rubia. A su vez, en su estudio sobre la estación de trenes de San Lázaro, Ashok Roy fue capaz de reconocer una paleta similar agregando azul cerúleo, el cual había sido introducido al mercado en 1877, por lo general combinado con azul de cobalto a partir de aluminato de cobalto. El mismo estudio halló verde esmeralda a partir de aceto arsenito de cobre y la misma laca roja orgánica sin identificar plenamente. Respecto a los colores verdes, Monet utiliza de manera sistemática el verde viridian. Cabe señalar que existe un margen de confusión entre el viridian transparente de óxido de cromo, que en francés es llamado verde esmeralda, y el verde esmeralda en inglés que se refiere al aceto arsenito de cobre. Este en francés es llamado verde veronese. Monet habría utilizado ambos, pero abandona el aceto arsenito debido a su inestabilidad y potencial venenoso, además de su reacción negativa al ser mezclado con colores de cromo y cadmio. Hay evidencia del uso de una combinación de viridian y amarillo de cadmio, llamado verde de cadmio. Podría decirse que, de manera general, Monet no utiliza negros en su paleta, aunque se han hallado vestigios mínimos de negro de marfil combinado con otros colores, como en la de la Argentina, donde el negro se halla en baja concentración, unido al vermellón. A excepción del blanco de plomo, el vermellón es el único pigmento tradicional utilizado por el pintor. Sus cualidades eran bien conocidas, además de que el rojo de cadmio no se introdujo hasta 1910, por lo que era apreciado por su opacidad y su intenso color espectral. El examen de la forma de partícula de una muestra indica que se trata de una forma sublimada mediante un proceso seco conocido como vermellón de China. Por otra parte, el llamado blanco de plata se trataba de una variante de blanco de plomo de alta calidad cuya capacidad cubriente estaba por encima del blanco de zinc, de moda entre los impresionistas. Medios. Los análisis de cromatografía de gases en muestras de los bañistas, los nenúfares y otras obras tardías han encontrado aceite de semilla de amapola y de nuez en la mayoría de los casos, por lo que podemos concluir que Monet habría empleado uno u otro de los aceites o posiblemente una mezcla de los dos, mientras que el medio en la preparación de la imprimatura es, en todos los casos, aceite de linaza, pero como se ha mencionado, esto era una preparación de fábrica. Existe una cantidad muy reducida de ejemplos donde la pintura se haya mezclada con cera. La técnica de Monet. Los diversos estudios alrededor de la obra de Monet han demostrado que su forma de pintar se mantuvo cambiante entre largas etapas de estabilidad a lo largo de su carrera, algo que queda confirmado por el uso de sus colores en la década de 1860, que presenta combinaciones de hasta siete u ocho pigmentos distintos, combinados en la paleta para obtener tonos determinados, aunque algunos colores podrían ser producto de contaminación residual. El modo en que las capas de material se hayan combinadas, también deja claro que su técnica temprana era un trabajo graso sobre graso, mientras que, para las pinturas posteriores, utiliza combinaciones más contenidas con un máximo de dos colores quebrados con blanco, ubicando áreas de color general que dejaba secar antes de una nueva capa, algo evidente en los cortes transversales de sus obras que permiten diferenciarlas perfectamente. Las fotografías de su estudio donde se le ve trabajando grandes lienzos por etapas parecerían corroborar esta teoría. El modo en que Monet distribuye su material llama la atención por los cortes abruptos en los bordes de la pincelada, que sugiere que el óleo ha sido desecado antes de aplicarlo. Es muy probable que el pintor depositara sus óleos en algún tipo de papel absorbente, algo que, por otro lado, se recoge en varios testimonios de colegas y amigos que lo vieron pintar. Una de estas descripciones corresponde a un texto del marchante René Rompuy, amigo del pintor, que describe cómo Monet disponía sus colores sobre papel secante antes de llevarlos a la paleta, en torno a una montaña de color blanco, de la cual obtenía combinaciones de tonos apastelados. Una vez definida la paleta, Monet procedería a esbozar la composición de manera general. Análisis microscópicos de la Nacional de Irlanda han hallado rastros de carboncillo en obras anteriores a 1870, especialmente aquellas donde la composición requería de definiciones más estrictas en torno a las formas. Posterior a esta década, Monet comienza a describir la composición con pinceladas gestuales, de verde o azul, para indicar formas generales, a partir de lo cual bloqueaba grandes áreas de color con un tono dominante, dejando parte de la imprimación visible. Esta aplicación de base se realizaría con combinaciones de color y blanco para obtener grises desecados de apariencia pastelada. Algunos historiadores han sugerido que Monet utilizaría, incluso, gises de pastel graso, pero no hay pruebas de que se haya realizado de esta manera. Definidas las áreas generales, esta primera capa se dejaría secar para seguir con pinceladas cortas llamadas taché, la palabra francesa para manchar. El taché fue la base de la pintura impresionista y permitía al pintor controlar la extensión y mezcla de los colores que se ubicaban mediante toques uniformes. En su periodo de transición, Monet aplicaría los colores limpios directamente del tubo, es decir, sin combinación de blanco, muchas veces sin dejar que las capas inferiores se hubieran secado. Pero, como hemos dicho antes, esto cambió en torno a la última década del siglo XIX y, para la primera del siglo XX, las muestras estratigráficas permiten ver las capas de material perfectamente diferenciadas. Cuando era el caso, los detalles eran aplicados con un pincel de cerda fina con óleo de secado particularmente denso, destacando su materialidad por encima del resto de la composición. La elección del número de capas aplicadas por Monet parece variar de acuerdo a la obra, si bien en el periodo tardío Monet suele ubicar entre dos y cuatro capas como máximo, revelando el manejo asertivo del material. Como de costumbre, vamos a realizar un pequeño ejercicio para ilustrar el funcionamiento de esta técnica. Ya saben, una pequeña aproximación, no tengo la intención de que sea una copia maestra, sino simplemente una descripción del proceso en términos generales para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Antes que nada, vamos a partir de nuestra paleta, la cual va a estar integrada por blanco de titanio en reemplazo del blanco de plomo, laca de rubia, la triada de amarillos de cadmio, oscuro, medio y claro, también conocido como limón. Tal vez quieran agregar un poco de naranja de cadmio, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Azul ultramar, azul cobalto, un poco de azul cerulio, verde de cromo y violeta de cobalto. Vamos a dejar fuera el color negro, ya lo habíamos mencionado. Y si ustedes quieren agregar vermellón, también lo pueden hacer. En este caso, vermellón chino. Algo muy curioso sobre esta técnica es la parte del papel secante, es decir, que nosotros vamos a ubicar nuestros óleos sobre un papel absorbente. Yo utilicé un papel fabriano de 200 gramos para que absorbiera el aceite de nuestro óleo. Esto a partir de lo que ya hemos comentado en el video, es decir, que Monet tenía esta costumbre de ubicar los óleos en este papel y después de desecados los ponía en la paleta. Francamente, yo tengo la duda de si esto producirá a la larga algún tipo de problema respecto a la permanencia, pero en este caso lo vamos a hacer así para guiarnos por lo que describen estos textos que hemos consultado y también para ver cuáles son los efectos que resultan de desecar el óleo antes de utilizarlos en nuestra pieza. Seguidamente, de ubicar nuestros óleos sobre el papel, ya sea que los dejen ahí o los pasen a la paleta, lo que vamos a hacer es una descripción general de los elementos que intervienen en nuestra pieza. Yo voy a trabajar con la pieza de los lirios acuáticos y como realmente no tiene demasiado detalle, es decir, no tiene muchas estructuras, solamente voy a señalar algunos elementos generales. La parte superior, que es la que corresponde al reflejo de los árboles, la parte inferior, donde están los lirios propiamente dicho y algunas zonas también de los lirios en la parte de la derecha. Una indicación muy rápida, nada más para guiarnos, no requerimos en este caso un dibujo tan elaborado, así que solo voy a hacer unas pequeñas marcas para no perderme en el proceso. Estas marcas yo las voy a realizar con el violeta de cobalto. Yo tenía la idea originalmente de que estas primeras señales se hacían con el óleo diluido, es decir, con una aguada, pero ya en los textos nos encontramos que no hay rastro de una capa delgada, sino que inmediatamente que empezaba el proceso, Monet aplicaba la pintura como venía de su paleta, no la adelgazaba e incluso podemos decir que prácticamente trabajaba con el óleo puro de secado. Esto es muy llamativo. Yo lo noté cuando tuve la oportunidad de ver algunas piezas de Monet que trajeron al Museo Nacional de la Ciudad de México, el Munal, en una exposición de hace unos meses y pude verlo con cuidado. Y ya que te acercas, ya que ves con cuidado las piezas, es cierto que no se nota esta capa general, sino que son una serie de manchas muy gestuales. Esto va a ser muy relevante durante el proceso, pero es importante mencionarlo desde ahora. También otra cosa que quiero decir es que esto lo deberíamos de hacer con el cobalto claro. Este cobalto, este violeta de cobalto claro es mucho más rosáceo, pero por las prisas de hacer este video, yo cometí el error de trabajar con cobalto, con violeta de cobalto oscuro, lo cual me dio una tendencia mucho más azulada. Como les dije, fue una cosa del momento porque realmente ella quería hacer este video y me frustraba que fuera creo que domingo y no podía encontrar violeta de cobalto claro en ese momento. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? La verdad es que sí tuve que solucionarlo posteriormente con el violeta de cobalto claro. Esto en esta pieza en particular. Algo que no encontré señalado en los textos, pero tengo la impresión por los cortes estratigráficos era algo recurrente, al menos en su última etapa, es que suele haber una capa de color complementario. En este caso en particular, esta pieza fue analizada en la National Gallery y nos dice que hay un violeta de cobalto grisáceo por debajo o incluso violeta de cobalto claro de manera casi general, junto con el verde de cromo para señalar la parte del follaje y los lirios. No obstante, si nosotros vemos estas estratigrafías que hemos mencionado, vamos a encontrar que tiene esa costumbre de ubicar colores complementarios. A mí me llama la atención no haber encontrado más información respecto a este hábito, pero pues vamos a guiarnos por la investigación de la National Gallery. Y bueno, una vez más, disculpen el violeta de cobalto oscuro, debería ser violeta de cobalto claro. Ustedes en sus casas yo les sugiero que utilicen violeta de cobalto claro. Ya ha solucionado este asunto, lo siguiente va a ser construir la composición a partir de bloques generales, es decir, donde veamos unas áreas de un color uniforme, en este caso las grandes áreas de verde y azul. Vamos a dar esta entonación con trazos gestuales, no tan espesos, la idea no es crear una masa sólida, sino un entramado de pinceladas. Esto es muy relevante, recuerden, no tiene que ser un bloque sólido, es decir, no excedan la ubicación de material, no queremos una plasta uniforme, sino pinceladas gestuales. ¿Por qué? Porque estas son las que van a contribuir para ese efecto de inestabilidad. Esa pintura como temblorosa característica de la pintura de Monet se da precisamente por la superposición de diferentes pinceladas que toman direcciones diversas. Algo bien curioso en esta pieza es que la parte de arriba, si no lo han notado, es el reflejo de los árboles en el agua. Pero eso quiere decir que tanto los árboles como el agua de este pequeño lago artificial donde él pintaba, maneja una pincelada continua. Primero para los árboles, para dar la sensación de que se están moviendo con el viento y después con el agua para dar estos pequeños reflejos propios de una superficie acuosa. Sin embargo, esto va a ser mucho más relevante en la parte posterior, en la segunda parte de nuestro proceso. No obstante, hay que considerarlo desde este momento. También es llamativo que cuando vemos esta pieza, el área correspondiente, tanto al reflejo en la parte superior como el efecto del agua en la parte inferior, tiene una base de este violeta de cobalto claro muy reconocible y sobre ella trabaja este color un tanto ocre, un poco de café rojizo para el reflejo de las ramas de los árboles. Esto no lo vamos a hacer en este momento, no queremos detalles, queremos áreas generales para ir componiendo nuestra pieza. Ya que ubicamos la parte del violeta de cobalto, yo empiezo a marcar las zonas de azul con el azul de cobalto. A mí me gusta mucho el azul de cobalto porque además de que es un color muy bonito, además de que es un color muy bonito, también nos permite trabajar con diferentes tonalidades. Es decir, si lo tenemos más concentrado, es un azul muy profundo, pero aquí que estoy dando pinceladas más sueltas, tiende a este tono mucho más claro. Algo que sabemos es que Monet llegaba a combinar un poco de azul de cobalto con azul de ultramar. En este caso, yo no lo consideré tan necesario en esta primera parte, en la segunda parte sí ya lo combiné un poco para lograr matices, incluso le agregué un poco de verde de cromo, pero en esta primera parte únicamente ubicamos el violeta, el azul de cobalto para las zonas de agua y finalmente una vez que ya tenemos las primeras capas de violeta de cobalto claro secas, yo voy a empezar a ubicar las manchas de verde correspondientes a los lirios y al follaje del reflejo de los árboles. De manera muy general, no quiero, ya lo he dicho, no quiero detalles, solo quiero ubicar qué zonas van a ser verdes, qué zonas van a ser azules y cuáles van a tener ese color ambiguo que me entremezcla azules, verdes y estos golpecitos con la laca de rubia. Otra cosa es que esta capa es delgada, sin embargo, puede tardar un poco en secar, precisamente porque no la estamos adelgazando con trementina o cualquier otro solvente, sino que es directamente como viene del papel secante. Van ustedes a notar que esto causa un efecto muy peculiar, el material se atora de un modo distinto, precisamente porque hemos eliminado el aceite, es decir, hemos eliminado la propiedad que le permite deslizarse, patinar en el lienzo, podríamos decir. No lo había mencionado, pero el lienzo es una media creta tradicional, la preparé yo, no es una cuestión demasiado relevante, en la original sería una preparación de blanco de plomo, sin embargo, para este ejercicio creo que es funcional y bueno, lo que les decía, el material una vez que está desecado se siente cada vez más rasposo, de hecho puede llegar a secarse en un par de días si no lo retiramos del papel, sin embargo, si da esta sensación tan peculiar de la pintura de Monet, este efecto de verse como, como decirlo, como raspado, ¿saben? Lo que mencionábamos a propósito de que parecen aplicaciones con gis de pastel graso, sin embargo, es gracias precisamente al desecado, horrible palabra, ¿no? Al desecado del óleo. Ustedes lo van a notar, yo tal vez exagero un poco, si ustedes consideran que se les está complicando mucho, pues pueden dejarlo menos tiempo. Ahora, esto, a pesar de que son capas superpuestas, al ser muy rápidas, las vamos a considerar una primera capa general, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo en una sola sesión, que una vez concluida vamos a dejar secar para aplicar la siguiente, que ya es la que consideraremos los detalles y las demás particulares de esta pieza. También otra cosa es que yo voy a oscurecer un poco más la zona del violeta de cobalto, precisamente por el problema que les comenté, que empecé a trabajar con un violeta que no era la culpa, así que voy a oscurecerlo un poquito, enrojecerlo un poco, sin embargo, tampoco es que nos vaya a causar demasiados problemas. Y también ya en esta parte voy a empezar a aplicar un poquito del azul de cobalto combinado con blanco en la parte central. Creo que tenemos psicofonías en el estudio. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Recuerden, la clave es preservar el gesto en la pintura, que no se aplane. Si quieren dejar espacio entre sus pinceladas, incluso es mejor. Y a partir de ello vamos a ir aglutinando capas de material una sobre otra de manera entrecruzada, pero con la suavidad suficiente para que no se mezclen. Es decir, que vamos a dar estas pinceladas superficiales, muy suaves, que nos van a distribuir el color de esta manera. Acabo de notar que estoy tapando la pantalla del lado derecho. Disculpen ustedes, igual no es tan relevante. También otra cosa es que ya voy a empezar a dar estos pequeños golpecitos de un azul un poco más claro y algunas señales de lo que van a ser las manchas de agua en la parte superior. Como podrán notar, a medida que seguimos ubicando estos golpes de óleo, se va desapareciendo el tono tan oscuro que teníamos y nos va dando esta sensación de un lago con una ligera onda alrededor de los lirios. Lo vamos a terminar de detallar en nuestra siguiente capa. Vamos a apurar esto. Ya saben que no quiero hacerles perder demasiado tiempo. Ya que hemos terminado la primera capa, vamos con nuestra segunda capa. Yo tardé en... A mí me demoró en secar fácilmente unos 3-4 días. La verdad es que no esperaba que tardara tanto. Pero una vez que ya no es maleable, empezamos a aplicar la siguiente capa que es la que va a integrar todas las formas dentro de nuestra pieza. Para esto es que empezaremos a utilizar la misma paleta quebrándola con blanco. Recuerden que en la correspondencia con Doron, este menciona que Monet tiene una larga lista de colores, bueno, no tan larga finalmente, pero en el centro siempre hay una montaña de blanco de plomo, tal vez con un poquito de zinc, precisamente para ir creando estos tonos apastelados tan característicos de su última etapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irlos mezclando gradualmente. Por ejemplo, el azul de cobalto y ultramar, le voy a ir agregando cada vez más blanco para que nos dé estas luces en la parte media. En el caso del verde de cobalto, el verde de cromo, perdón. Yo lo que hice es que lo mezclé un poco con el amarillo de cadmio para que me diera un verde un poco más amarillento y una pizca de blanco para darle un poco más de luz, para hacerlo más alto. Y con este retoqué también lo que es el follaje. En cuanto a lo que son los lirios, vamos a aprovechar las señales que hicimos en nuestra primera etapa y ubicaremos un poco de esta mezcla de verde y amarillo, pero también blanco con amarillo para dar este tono brillante, casi dorado, que es el que distingue las pequeñas flores, las sombras de los lirios y las ondas de color blanco que gravitan, bueno, que flotan alrededor de los lirios propiamente dichos. También a partir de esto vamos a ir construyendo a medida que avanzamos estas pequeñas áreas mucho más densas que el resto de la pieza. La razón es muy clara, la idea que tiene Monet al respecto de esta pintura es que los lirios al estar sólidos sobre la superficie reflejante son mucho más densos, mucho más corpóreos, mientras que el resto de esta área es, de hecho, el reflejo de los árboles sobre el agua. A partir de esto, y esto es muy interesante si lo pensamos, él compone las diferentes particularidades de los elementos representados, considerando que el agua que es reflejante tiene cargas mucho más inestables, más vaporosas, inestable en un sentido visual evidentemente, y los golpeteos son constantes cerrados muy cercanos entre sí para que dé la sensación de que el agua se está moviendo. No obstante, como los lirios son sólidos, corpóreos están sobre el agua, tienen una densidad muchísimo mayor que lo que establece que están en otra superficie. Es decir, estamos pintando dos superficies distintas, una, la del agua, que es temblorosa, es vibrante, y otra, la de los lirios, que se mantiene por encima del agua. Esto es realmente muy, muy hermoso, de hecho, esta es una pieza que disfruté mucho hacer, es la segunda vez que realizo este tipo de ejercicios, pero créanme, cada vez que uno practica con esta técnica va encontrando secretos, particularidades. Por ejemplo, otra cosa interesante es que para dar el efecto del reflejo de la luz sobre el agua, lo que hace Monet es que golpetea con estos pinceles de cerda gruesa en la dirección en que el agua va fluyendo hacia el pintor, y a partir de ello es que vemos estos pequeños golpecitos de un blanco ligeramente grisáceo que se mueven hacia la parte inferior derecha. Esto yo lo noté, lo que les decía hace un momento, cuando vi las piezas que trajeron de Monet al Museo Nacional de Arte en México, noté este patrón, afortunadamente lo pude ver muy de cerca, y en este golpeteo se advierte precisamente el uso de una pintura de un pincel de cerda rígida, que es lo que va distribuyendo estos pequeños golpeteos constantes para imitar el reflejo del agua. Una vez que podemos definir ya estas áreas en específico, ya empezar a darle cuerpo, vamos a notar que hay los golpes con un poquito de laca de rubia, yo la combiné un poco, la laca de rubia con el violeta, para crear la sensación de los troncos que están en la parte superior. Una vez más, estos troncos están reflejados, no son sólidos, son pinceladas muy sueltas, que aplica de manera paralela para que nos dé la sensación de que son muchos árboles los que se reflejan en el agua, a la vez que hay algunas estructuras que se ramifican precisamente para que parezcan ramas ligeramente reflejadas. En cuanto los lirios, las flores las realicé con unos pequeños golpes de vermellón, que son los que contienen esta forma de las flores, al mismo tiempo que hice unos golpes sobre el agua para que nos diera la sensación de reflejo. También no me gustaba demasiado lo oscuro que quedaba el área central, así que apliqué un poco más de gris ligeramente mezclado con cobalto. En ningún momento utilizamos negro, eso es muy importante, no utilicen el negro para estas piezas, salvo que sea evidente que está ahí, pero el mantener esta combinación constante de nuestra paleta establecida con blanco es lo que da esta sensación tan agradable de integración de toda la pieza. Y bueno, pues lo que les decía, este es un ejercicio muy breve, es algo que hay que ejercitar, es una técnica muy hermosa que se basa principalmente en las diferencias de textura y densidad de los diferentes elementos, en la comprensión de diferentes planos casi imperceptibles, hasta que pues alguien nos dice y decimos, oh wow, es cierto, son dos cosas distintas, y también en una pincelada fluida constante, en este caso de los lirios y la mayoría de obras de esta época, que se mueva como se mueve el agua, que es finalmente lo que está tratando de imitar el extraordinario pintor que era Monet. Pues bueno, es un ejercicio muy rápido, lo que les decía, es una demostración muy 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 breve, me tomó pues un par de días, pero como siempre les digo, estoy seguro que a ustedes en sus casas les va a quedar muchísimo mejor que a mí. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacerlo, pueden dejar en el área de los comentarios debajo de este video, y pues esto es un video dedicado a la técnica de Monet. Espero que hayan disfrutado. Les recuerdo que si tienen la posibilidad, lo consideran adecuado, nos pueden, bueno, me pueden apoyar con su super chat desde diez pesitos, aquí en la parte inferior hay un botoncito con un corazón y adentro un signo de pesos, ahí nos pueden apoyar desde diez pesitos que no afecten su economía. Y creo que es todo, es todo, es todo. Esto ha sido detrás del arte en nuestro video dedicado a cómo pintaba Monet. Si quieren que exploremos alguna técnica en particular, también lo pueden mencionar. Soy el doctor Francisco Soriano. Les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios. Recuerden, esto les va a quedar mucho mejor que a mí. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Ah, si están viendo esto en julio de 2024, próximamente voy a tener una conferencia en Durango. Para saber eso, también tengo dos próximos talleres, uno sobre paisaje precisamente, y el otro sobre detalles de anatomía humana en diferentes estilos, en diferentes técnicas. Y bueno, esto si lo están viendo en julio de 2024, si no, no importa. En cualquier caso, para tener esta información, para estar al tanto de esta información, no olviden suscribirse, darnos un buen like. Gracias a nuestros patrons, a los miembros del canal, se me olvidan tantas cosas, pero bueno, gracias a los patrons, a los miembros del canal, ya que sin su apoyo este contenido simplemente no sería posible. También les recuerdo que para estar al tanto pueden suscribirse, volverse miembros, y seguirme en mi Instagram. El Instagram es franciscosorianopintor, y ahí pueden seguirme para estar al tanto de las novelas. Y ahora sí, desde el Taller del Sur, solo que un abrazo, un saludo a los extraordinarios, nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!